Y ahora vámonos al cine porque para los amantes de El Séptimo Arte hay acción y hay suspenso, se estrena en la pantalla chica la serie titulada The Passage o El Conducto, The Passage, que lo han traducido El Conducto. En español así es, vamos con María Sala que nos ofrece una primicia desde el set de la filmación en 3, 2, 1, acción. Me encuentro en los estudios Eagle Rock en Atlanta, Georgia, en el set de la nueva serie televisiva titulada The Passage, El Conducto. ¡Hola chicos! ¿Cómo estás Mark? Muy bien, ¿y tú? ¡Excelente, emocionada! ¡Hola Jimmy! ¡Hola Zach! De ascendencia alemana y danesa, Mark Paul Goslar alcanzó fama internacional con el papel del adolescente Zach Morris en la serie Saved by the Bell. Ahora interpreta a Brad, un agente federal y el protagonista de la serie The Passage. No sé qué seres andan por aquí. Les llamamos virales, personas que han sido inyectadas con un virus que tiene el potencial de curar enfermedades contagiosas, pero el virus no ha sido perfeccionado y terminan como seres con características vampirescas. ¡Humanos vampiros! Los vampiros no existen. No. No existen, son virales. En los países latinos tenemos a el chupacabra. ¡Cierto! Cuando la encuentran, extraen su sangre y se la inyectan a otros humanos en un experimento en un laboratorio. Sorry. De origen marroquí, la sexy canadiense Emanuel Shrieky es más conocida por su personaje de Sloan en Entourage. ¿Te gusta el sol? Y como el interés amoroso de Adam Sandler en You Don't Mess With The Sohan. Shrieky le da vida a la doctora Lila Kyle. ¿Qué piensa tu personaje de lo que está haciendo Brad? Estoy muy preocupada. Quiero ayudarlo. Aunque ya no estamos casados, mi personaje todavía lo quiere y son amigos. Es que es muy sexy. Es muy bonito. Habla de mí. Y grande. Musculoso. ¿Cuál es la relación entre la pequeña huérfana Amy y tu personaje Brad? Mi trabajo es llevar a una niña huérfana que no está en el sistema al laboratorio. Pero mi personaje sabe que moralmente no es lo correcto y escapa con ella. Si tocas al niño de nuevo, te dispararé en el cara. ¿Cuál fue tu entrenamiento para hacer el personaje de Brad? ¿Y tuviste pistolas? Entrené con el mismo equipo que preparó a Keanu Reeves para Johnny Wick. Muchos ejercicios tácticos con pistolas y rifles. ¡High five para los chupacabras! ¡Woohoo! ¡De la pasaje! Estamos hablando de panico y caos. ¡Bien!